Hola, muy buenas, aquí Rapsodos para Gunner Games No se les presta mucha atención, pero ahora antes de los vídeos tenemos aquí nuestros compañeros y vecinos de la red de Chombit Games Una página de diferentes blogs, que en este caso, la suya pues mantiene informada a la comunidad o al mundo Con diferentes noticias y bueno, análisis de vez en cuando Viene al caso porque bueno, dentro de poco nosotros vamos a realizar alguna que otra colaboración Y puede que los análisis, algunos de los juegos que hagamos nosotros estén allí Y ya para acabar, bueno, comentar que este es mi identificación de la Playstation Por si alguien quiere agregar, que no hay ningún problema Otra cosa es que se me conecte y yo me acuerde de mirarlo, pero ya está Por si hay alguna duda Este es como se escribe Y bueno, como pone el título, vamos a empezar la guía del One Piece Pratt Warriors Bueno, debo decir que entre otras cosas, no soy un ultra mega fan de One Piece Lo voy siguiendo al día, me gusta, odio a Usopp Con toda mi alma Pero bueno, es un cómic que a veces me da a mi que va un poco lento Pero bueno, por lo demás Esto que es porque lo he instalado antes Vamos a cargar los datos que no hay nada Ha sido un detalle para ahorraros el tema de la instalación Y eso, me gusta, pero tampoco me entusiasma en exceso Uy, no No, no quiero jugar en fácil Sí, que vibre Y Nanko Bandai Y Nanko Bandai Bandai, bla, bla, bla Adelante Producidos por estos amigos Vamos a ver ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Producidos por estosidos Vamos, pues vamos a entrar A ya進 Ancient Police A Final A Final Si Lood ¿Qué es eso? ¿Quién está por aquí? Luffy ¿Quién está por aquí? ¡Vamos! 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 Oh oh. Ha ha. Feo. Uh. Ey. Buena recompensa. Venga, discurso. Cara de malo. Eso lo habrá subido hasta los huevos. Lo crees o no? No. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oy! ¡Y ahora mueres! Es que quería hacer 300 muertos, no sé por qué. Quedaba bien. ¡Uh! ¡Burre! 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 ¡No! ¡Señor! ¡Burre! ¡Ultra victoria! Los problemas vienen a mí. Los problemas vienen a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!